Cuando son más de las 3 y 10 de la tarde de este día 25 de febrero, se observa sobre el puente Simón Bolívar cómo se repliegan los manifestantes luego de que la Guardia Nacional activara el recibo con lanzamiento de gases lacrimógenos y el lanzamiento de perdigones y están cerca de la frontera con Colombia disparando a los manifestantes que corren tanto arriba como debajo del puente. Se observa en este momento la acción de la Guardia Nacional que pasó del contenedor. Había estado contenida detrás de este contenedor azul. Se ha decidido disparar cerca de la frontera de Colombia. Continúa la represión, está cerca del Toldo Blanco. Cerca del Toldo Blanco es ya el inicio del territorio colombiano, el inicio de la oficina de migración de Colombia. Es donde está el Toldo Blanco. Hasta allí es casi cerca de eso avanzaron los funcionarios de la Guardia Nacional que disparan y reprimen. Y se ve ahora la movilización del otro lado de orden público de la Policía Nacional de Colombia. Detrás de esos árboles está orden público la Policía de Colombia. Miren cómo tienen que correr los policías colombianos. Los policías colombianos están corriendo afectados por los gases lacrimógenos lanzados por la Guardia Nacional. Estamos presenciando que sigue el movimiento policial y el cordón de la Guardia Nacional del lado venezolano. La información oficial que tenemos hasta este momento es que no hubo violación del espacio territorial colombiano por parte de la Guardia Nacional. Por otra parte, la información que hemos podido recoger de los organismos de seguridad es que hay cuatro personas heridas. Una de ellas muy grave porque recibió un perdigonazo en el ojo. Por otra parte, también se menciona el tema de dos personas que habrían sido asesinadas en esta represión de la Guardia Nacional. Sin embargo, esa información no está confirmada. Repetimos, no está confirmada.